A disfrutar de esta noche espectacular de Tefanashit III, el Quiché, la música de los francos. ¡Prieta! Hoy me encuentro muy lejos, muy lejos De la tierra que en medio nací De mis padres y de mis hermanos Y del barrio que me vio crecer La nostalgia me destroza el alma Y quisiera volverlos a ver El recuerdo se me hace tristeza La tristeza me hace llorar Y entre llantos parece que pido A mi pueblo y a mi dulce hogar Y también a mi madre bendita Que sin duda volvía de rezar Yo ha sido con todo mi ser Regresar a mi pueblo querido Y mi Dios me lo ha de conceder Con los míos Es muy triste encontrarse lejos De la tierra donde uno ha nacido Y más triste si no están presentes Los amigos y los seres queridos Que el destino nos hizo dejarnos Hasta el alma jamás ha morido Yo he vagado por grandes ciudades Por sus calles desde bien alumbrados Pero nunca he vagado por grandes ciudades Pero nunca he olvidado Mi pueblo querido Yo ansío con todo mi ser Regresar a mi pueblo querido Y mi Dios me lo ha de conceder Va a morirme allá con los niños Voy a mandarte un papel Es escrito por letras de oro Para que sepas lo mucho Que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado Es por el llanto que lloro Por pobre me desdeseaste Para ti no valgo nada Te deslumbró más el oro Que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas Ese no lo borra nada Alza los ojos y mira Lo que está escrito en el cielo Un hombre y el mío formado Con estrellas y luceros Para que si alguien te quiere Sepa que yo fui el primero Ya con esta me despido Ay, te va esta carta mierda Para que el mundo y tú sepas Que te amaré hasta que muera No te preocupes por mí No necesito respuesta Creíste que con decirme Aquí termina nuestro cariño Estaba ya terminada Toda la historia de nuestro amor Creíste que con mil besos Muy fácilmente te olvidaría Y te amargaste la vida Por querer olvidar mi amor Porque mil besos que yo te daba Sé que te queman el alma Y las caricias que yo te hacía Nunca podrás olvidarlas Regálenme una juguia Para así tercero, segundo Y primero también los amigos de la estancia Bienvenidos esta noche Los amigos que vienen de Santa Cruz del Quiché Gracias por darnos el privilegio Como tiene esta noche Dicen que venían del sur En un carro colorado Traían cien kilos de coca Iban con rumbo a Chicago Así lo dijo el sopló Que los había denunciado Ya habían pasado la aduana La que está en el paso de Texas Pero en Mero San Antonio No se estaban esperando Eran los reyes de Texas Que comandan el condado Una sirena lloraba Un emirante gritaba Que le tuvieran el carro Para que lo registraran Y que no se resistieran Porque si no los mataban El paro de una patrulla Se vio volar por el aire Así empezó aquel combate ¿Dónde fue aquella masacre? Decía Lino Quintana Estudiría ¿Qué pasan? Mis compañeros han muerto Ya no podrán declarar Y yo lo siento, Cheri Porque yo no sé cantar ¡Ja, ja, ja! ¡Bonde hambre sin seguiditos! ¡Piedraere activa el radio! ¡La mocheñita y la nueva! ¡Pazuqueña! Ambiente 5-0 Que sean dos Quiero estar solo Ahí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado a ella Mami, quisiera que le cuente Que no sufro Que me he hecho un gran favor Yo No te me bajes, tu madre ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Seguro estoy que se barajó Pensando que quiero Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No te he pensado De verlo De los amores Y derrotas Por eso entre las copas Me vine a refugiar Y de la venencia del rincón Me dieron la botella Que no me vean llorar Por ahí nos solicitan La garra de mi número 3 Arreglas especiales de francos Y por ahí ya lo habían escuchado Los amigos Y nos solicitan acá Y recuerden que estamos Para complacerles a todos A todos A todos A ustedes Gracias de verdad mi gente De los amigos De San Antonio Y los de Nango Que se encuentran por acá Bienvenidos A Rana De los amigos A la famosa Rana Que se encuentran por acá De San Antonio Y los de Nango Bienvenidos Me enamoré De ti como aquel niño Que se enamora Del juguete caro Pero yo sé Que tú me niegas Tu cariño Porque no tengo Con dinero Un poco malo Soy humilde No sé Por mi pobreza No quieres darme Ni un poquito De tu amor Pero yo sé Que no contemplarás Tu belleza Y la riqueza Que te ofrece Solo amor Juguete Si el amor Porque en la vida Por un juego Se engaña Se engaña El corazón Yo como un niño Me enamoré De un imposible Estoy jugando Con mi vida Y con mi amor Juguete Salud para Juan Sima Salud para Juan Sima Me enamoré De ti como aquel niño De ser amor Del juguete caro Pero yo sé Que tú me niegas Su cariño Porque no tengo Dinero poco malo Soy humilde Lo sé Por mi pobreza No quieres darme Ni un poquito De tu amor Pero yo sé Que tú me niegas Tu cariño Porque no tengo Dinero poco malo Soy humilde Lo sé Por mi pobreza No quieres darme Ni un poquito De tu amor Pero yo sé Que tú contemplas Tu belleza Y la riqueza Que te ofrece Solo Juguete Es el amor Porque en la vida Con un juego Se engaña El corazón Yo como niño Me enamoré De un imposible Estoy jugando Con mi vida Y con mi amor Juguete Es el amor Porque en la vida Con un juego Se engaña El corazón Yo como niño Me enamoré De un imposible Estoy jugando Con mi vida Y con mi amor ¡Cumbia, bueno! ¡La cumbia! De Franco Tengo con la música De Franco De esta noche Quiero agradecer De antemano A dos personas Bueno, a todos los amigos Que están con ellos Con ellos Un saludo cordiales A los amigos Que se encuentran acá De San Antonio Y Los Tenancos Para el famoso Rana Para mi amigo Juan Simal Más conocido Como Patacuta Bueno, si Dios lo permite Y ahí estaremos El 17 de enero A enero ¡Eso! ¡Que para un placer! ¡Oye, arriba! ¡A la cumbia! Otra vez tú Con esa cara de persona Arrepentida Otra vez tú Disingándome la vida Diciendo Que maduraste Diciendo Que no lograste olvidarme Diciendo Que quiere volver Conmigo Y Dios Digo No me chingues la vida Déjame vivir Si te dije Que nunca Volvería Lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida Porque a mí se me olvida Pronto una persona Que me soy Pero ya no me chingues la vida Porque a mí se me olvida Pronto una persona Que me trajo mal Otra vez tú Con esa cara que anda Se devuelve conmigo Pero tanto Pero tanto No me busques En el olvido Diciendo Que maduraste Diciendo Que no lograste olvidarte Diciendo Diciendo Pronto una persona Que me trajo mal Pronto una persona Que me trajo mal Porque a mí se me olvida Porque a mí se me olvida Pronto una persona Que me trajo mal Y se me olvida De la fuerza ¡Francos! 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 Saludos también a los amigos Que nos están escuchando allá A través de Macheñita TV En la Unión Americana Le queremos decir que El 16 de noviembre Estaremos en San Francisco, California El 17 estaremos en Los Ángeles, California Y el 18 estaremos cerrando una pequeña gira En Houston Un abrazo queridos compatriotas Que se encuentran allá en la Unión Americana Esto va a ser en noviembre Bueno, un abrazo para ustedes Que se encuentran allá Luchando por una vida mejor El 16 de San Francisco, California El 17 de Los Ángeles 18, listo Necesitaremos los francos allá Si Dios así lo permite Así no fuera un piso Estábamos ahí sentados En el frente No podía faltarnos la luna Ya hablábamos de todo un poco Y todos nos causaban risas Todos, todos, todos Y yo que lo veía a la hora De tenerte mi brazo Sin poderte decir Te amo Así que en el momento que te vi Desde el tiempo te buscaba Ya te olvidaba así Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y de fin no lo que siento Con esta palabra Te amo Te amo Sabes que te amo El corazón Y te prendo el río del silencio Y no miramos tu mente Uno al otro Tu mano se entra en la mía Y no volveremos a ver Bueno, no sé si poder Te estás jugando Pero bueno, si no te vuelvo a ver Detenerte en mi brazo Sin poderte decir Te amo Es el primer momento que te vi Desde el tiempo te buscaba Ya te olvidaba así Te amo Hasta lo que fue sin decir Y de fin no lo que siento Con esta palabra Te amo Te amo Románticamente Franco Franco Si me quedas Me elegiría una bella Me elegiría Sin pensarlo Es que no hay nada que pensar Que no existe Ni motivo Ni razón Para durarlo Ni un segundo Porque te ha sido lo mejor De todo ese corazón Y entre el cielo y tuyo Me quedo contigo Si te he dado Todo lo que tengo Hasta quedar en ti Una conmigo Unísimo Y todavía Pregunta Si te quiero Si te quiero Si tú de mí vas Si no hay un minuto De mi tiempo Que no me pasas Si no hay un minuto Si no hay un minuto Si no hay un minuto Pregunta Si te quiero Si te quiero Ok señores Ok señores Muchas felicidades Y todas las parejas Están bailando Por nuestro Esta noche especial Gracias por acompañarnos Ya Casi cerrando La fecha Del 19 de septiembre Con los amigos Los amigos de Parasí Tercero Los amigos que han venido De diferentes lugares También forman parte De este ambiente especial Vamos a complacer Vamos a bailar Algo se aperrón Que toda la gente Libra más Su nuevo riesgo Sabes Todo el riesgo Su corazón Te senta No te tovar Su venta No te tovar No te tovar No te tovar Adelante Se pasa Pasito perro Vamos a bailar Algo se aperrón Que toda la gente Libra más Su nuevo riesgo Sabes Todo el riesgo De ese ritmo Del brazo Te senta No te tovar 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 Adelante Se pasa Pasito perro Señoras y señores Bienvenidos Esta noche Espectacular Este honor San Pedro Clamer Y yo quiero ver Donde está la gente Que se encuentran En la pista Con la mano Arriba 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 La mano Eso Vamos a bailar Y gozar El pasito perro Así Así Pasito perro Pasito licio Pasito perro Pasito licio Pasito licio Pasito perro Pasito licio Pasito perro Pasito licio Pasito licio Pasito perro Pasito licio 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 Ok mi gente, vamos y caballeros, el show de Capulina, a disfrutar de la mejor manera esta noche. Yo quiero ver donde están las mujeres con la mano arriba, todas las mujeres, todas las mujeres con la mano arriba. Bienvenidas, el de Santa Cruz del Piché nos acompaña, aquí nos quedamos padres, y los hombres con la mano arriba, venga. Esto es para gozar, se prende una fiesta con los francos, vamos a ver como se bailan el pasito perrón. Así, así. Pasito perrón, pasito de lesión salsa. Ok señores, los franco nos vamos a un descanso Pero no se retiren porque la fiesta sigue